Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos esta es la comedia viral de los vehículos autónomos porque como sabemos recientemente, el reciente día 11 de noviembre cuatro robotaxis de la empresa Guaymo se quedaron en blanco atascando precisamente una calle y bueno, como sabemos los Jaguar y Pace automatizados que opera esta empresa en San Francisco de vez en cuando propicia momentos bastante irritantes como divertidos y bueno, y quiero decirles, bueno, mi opinión es la de siempre los vehículos autónomos para mí no tienen futuro porque generan demasiado exceso de confianza y yo ya he visto que, y se han visto ya varios casos, incluidos los de Tesla en que un vehículo autónomo ha tenido un accidente precisamente y bueno, pero ahora sin más que decir pero ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, luego de que una luego de que la filial Christ del automotriz multinacional estadounidense General Motors abandonara San Francisco a causa de sus continuos incidentes la empresa Guaymo se hizo con la ciudad en un visto y no visto y bueno, sus ejemplares del Jaguar y Pace equipados con su tecnología propia conducción autónoma se dejan ver por sus calles mientras tratan de integrarse a la circulación y bueno, un proceso que de cuando en cuando da pie a cuatro situaciones cuanto menos divertidas y bueno, el video de TikTok que llamó que llamó la atención precisamente de esta misma página web o sacar a Andrébre España muestra una calle precisamente de San Francisco concretamente en la zona de Norwich atacada en los dos sentidos por cuatro coches de Guaymo mientras su sistema de conducción autónoma intentaban abordar su paso junto con una furgoneta de Amazon que se encontraba estacionada en doble fila y bueno, el primero de los Guaymo trató de rodear a esta furgoneta de Amazon lo cual lo obligaría a invadir el carril contrario pero se detiene al poco de iniciar la maniobra ya que otro Guaymo casualmente aparece en dirección contraria bueno, para rematar mientras un Guaymo se quedaba con su maniobra a medias y el otro se quedaba parado a la espera de averiguar si su carril se bloqueará o no otros dos ejemplares de Guaymo más se detienen por detrás de los atascados en cada sentido en una coincidencia del que solo puede clasificarse como hilarante y bueno evidentemente un conductor humano hubiese resuelto el atolladero en segundos sin apenas detener el tráfico y bueno por desgracia los Guaymo no estuvieron bastante ágiles el tiktoker declaró al medio Road & Track que los cuatro IPs permanecieron así parados y mirándose mutuamente por un espacio de tiempo de 3 a 4 minutos mientras el tráfico se acumulaba por detrás de ellos en los dos sentidos bueno las bocinas y los gritos de los conductores humanos retenidos en este duelo de atardecer entre los robotaxis se dejaron escuchar y bueno al final Guaymo el ejemplar de Guaymo que permanecía en dirección contraria respecto al furgón de Amazon tomó la iniciativa y continuó su camino recto terminando con el atasco y bueno la cosa terminó bastante bien pero sin duda sirve como un ejemplo excelente de los problemas de los vehículos autónomos que todavía tienen por resolver aunque no creo porque yo ya dije que los vehículos autónomos para mí no tienen futuro o por por el exceso de confianza que generan y bueno Guaymo es una de las empresas más punteras en esta tecnología pero aquí sus vehículos se quedaron KO por una simple furgoneta de reparto por un simple furgón de reparto detenido en la calle y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao